Un joven hoy tiene que preguntarse el porqué de las cosas. Es fundamental y además es que hace la vida más apasionante ir por la vida, ir por la calle preguntándose el porqué de cada una de las cosas que pasan por delante de sus ojos, de sus narices, de sus orejas. Yo recuerdo un compañero mío del piso cuando yo era estudiante que en una entrevista de trabajo una de las preguntas que le hicieron era el porqué, que diera razones de porqué las alcantarillas, las alcantarillas del sistema de alcantarillado porqué son redondas, porqué son circulares. Nosotros, vosotros jóvenes, habéis pisado por esas alcantarillas, sino que miles de veces a lo largo de vuestra vida. Nos hemos preguntado porqué las alcantarillas son redondas, nos preguntamos cuándo pasamos porqué una farmacia tiene el símbolo de una cruz, nos hemos preguntado porqué las farolas son como son. Vamos por la vida preguntándonos por las cosas, yo creo que es, da otra dimensión, hasta nos hace tíos más interesantes, hasta nos hace pensar con cabeza propia, pensar con porqué, el porqué de las cosas, yo creo que nos mete en un mundo mucho más apasionante. Las cosas no suceden por casualidad, y el pensar con cabeza propia, el tener siempre, como le dicen las profesoras a mis críos, el darle al botón de pensar de las cosas que nos suceden es fundamental. Ir por la calle cuando vayamos solos, ir por la calle haciendo análisis, pensando el porqué de las cosas. Ahora bien, claro, para eso, decía el ilustre médico investigador de Gregorio Marañón, una mirada al libro y dos a la vida. Estar pegados en la vida, estar atentísimos con las antenas puestas a las que nos sucede a lo que pasa a nuestro alrededor, pero claro, para tener también análisis propio, hay que hacer una mirada al libro, hay que leer mucho, hay que leer todo lo que está en nuestras manos, hay que leer a los clásicos, hay que estar leyendo por la calle los carteles, las hojas que nos dan, siempre llevar un libro debajo de la cartera para leer, es verdad. Una mirada al libro, que es el que nos va a nutrir de los elementos necesarios para interpretar, para saber el mundo que vivimos, y dos a la vida, la vida como fuente de experiencia y sin duda también el estudio, la lectura, como fuente de análisis y de ese feedback con la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!